pasarme minecraft sin sin morir, o sea, del tirón y con relativa facilidad o sea, no como un speedrunner, pero sí pues pasándomelo en unas pocas horas, mira, tenemos esto de lava, que esto siempre está bien, el tener un poco de lava en algún lugar implica que puedes hacerte el portal del nether ahí mismo he visto vídeos, vale, he visto, por eso estoy inspirado para hacer esto, porque he visto vídeos de youtubers, speedrunners de estos, que se pasan minecraft así con los ojos cerrados, más o menos y me han dado ganas, tío, de no hacer un speedrun, pero sí intentarlo un poco, entonces vamos a pillar primero un poco de madera, como siempre pues suele ser más interesante ir a explorar para encontrarte cositas de estas como podría ser, pues, un poblado o... ¡hostia! no me jodas, mira, hablando del papa de Roma, pues aquí tenemos un poblado patatas las patatas me van un poco igual, y el libro se dan bien, así que no voy a leer voy a hacer otras cosas hostia, que grande es el pueblo, ¿no? parecía más pequeño este hay que matarlo también, a ver si tiene no sé, una espada o un poco de armadura un poco de armadura y ya me basta joder, macho, que asco de herrero pero los herreros antes no tenían cosas buenas ¿ahora tienen pan? ¿hacen pan los herreros ahora? a ver, pico haremos una una hacha, que es una buena arma para para matar también, realmente la hacha ya sabéis que es la arma que hace más daño del juego por eso se suele usar más como arma actualmente, y creo que rompe escudos también, igual está fantástico hostia, me ha dado 5 el cabrón este hostia, fantástico madre mía, 5 con 5 podemos hacernos cositas, podemos hacernos ya esto y esto y con esto ya podemos ir al y esto nos servirá si para hacer el mechero pero bueno, ya veremos esto si lo hacemos a ver tú primero vamos a pasar todo esto a esto y esto a esto y esto a esto ya veréis que no es tanto lo que hemos conseguido que hemos picado un montón pero no es para nada tanto 2 por aquí 2 más 2 más bueno, ahora va a subir de nivel vamos a esperar que suba y ha subido 2 y un arco no me interesa la verdad nada más give me more y ahora con esto perfecto ya con esto tenemos suficiente con todo esto de flechas tendremos suficiente para el resto de serie tranquilamente ahí tenemos bioma normal no hemos encontrado ningún enderman tampoco pero bueno recordad que en el nether podemos hacer intercambios y nos pueden dar enderpearls creo que lo he dicho ya pero por si acaso lo puedo mencionar evidentemente es un método fácil para conseguir bueno, fácil entre comillas porque te dan enderpearls cuando quieren o sea, es una probabilidad y no es tan fácil que te las den y que te den las suficientes como para ya ir a hemos ido ya aquí pues otro poblado what the fuck he hecho una vuelta tonta que puede que sí conociéndome ya os digo tengo cero sentido de la orientación vaya que estamos si eso cogeremos camas no no es otro what es otro poblado vamos a pillar las camas las pondré todas ahí rectas no sé cuántas se necesitan para matar al dragón unas nueve o algo así no sé patatas cuidado que según cómo te puede dar el cabrón este entonces cuidadín cuando hagáis esto aleluya vale cuánto tres más perfecto de momento conseguimos más hierro yendo a poblados matando golems que 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 consiguiendo yendo a minar tío parece mentira oh buena y mira lo que me faltaba joder a veces cuesta eh a veces te salen como dos seguidos tres seguidos pero algunas otras veces oh ya está ¿dónde está? ¿lo he cogido? me he cogido vale ya está perfecto vale una cosa menos very well manuel bueno ¿por qué no? voy a hacer algunas antorchas ay mira oh oh dios madre mía es la cova del hierro esta por dios hay un montón entonces oh con enderman enderman oh sí ven ven vente 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 majete vente no pero dame una cabrón una manera también fácil de caer en lugares muy altos con el cubo es poniendo poniendo el agua debajo o sea así y así no te haces daño pero también tiene su truco y a veces puedes fallar entonces en situaciones de vida o muerte puedes hacerlo pero si si no sabes seguro que vayas a morir no es necesario de momento esto ahora es suerte es encontrar un de estos de lava pero no hay manera tío no encuentro ninguno mira el truco ese por si por si por curiosity veis un bicho así ardiendo si tienen agua van a buscar el agua entonces es jodido no dársela ven aquí pequeño pequeñín ay se ha curado ya cabrón ah bueno también me lo ha dado porque ha muerto por ha muerto por la por el fuego entonces también te lo da pero claro lo suyo es darle con la espada y así vas más rápido evidentemente oh fue ah no eso es eso lo he hecho yo what Dios es muy destructivo el fuego Dios nada he metido una por ahí de una una llama de estas y ya y solo una no pensé yo que haría todo esto oh maravilloso maravilloso vale pues ahora tenemos esto como polla se hacía ahora vamos a hacerlo con piedra así 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 y así aquí wow porque ahora pones esto aquí coges y pones esto coges otra y pones esto ya tienes ya tienes tres no tenemos tres no tenemos dos falta uno más es este vale ya tenemos esto ya está vale nos faltan los dos de arriba ya solo como veis lo veo bastante bien bastante bien entonces es este de aquí y este de aquí vale o sea es este de aquí y este de aquí ya está vamos a poner esto aquí y que podemos pillar y además madera tenemos por si acaso y bloques pillaremos bloques ahora entonces vámonos vámonos ya uy no 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 vamos esto no hace falta pero no hace falta porque en el dedo se evapora todo entonces no es necesario uy eh que bien ¿no? dios un poco más y madre mía que justo ha ido esto luego nos entendremos a coger haremos un cofre por ahí dejaremos cosas entonces nos entendremos a coger solamente oro para dárselo a los tíos esos y conseguir enderpearls hostia mira un de estos tú vale aquí no sé si ir porque realmente no sé que hay de bueno no vamos a ir no vamos a ir porque además una vez fui tenía algo de oro y me mataron igual yo no sé muy bien a qué razón siguen esos bichos pero mejor por si acaso no meternos en líos pues está aquí pues no ha sido tan difícil mira al final tranquilo chico me ha sido bastante fácil tranquilo eh muchacho soy de los vuestros vale por aquí no puedo hay que subir un poco vamos a acabar un hueco hostia bueno así no ah no no puedo no puedo comer estoy lleno ya vale vamos a ir mira ahí debe de haber uno seguro un spawn fantástico vale no cúrate 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 dios es que estaba muy poquita vida tío y no te no te bueno espérate ahora vas a ir vamos hambre es jodido esto de que solo te curas cuando cuando estás comiendo por así decirlo cuando tienes la barrita casi llena que no te dan ninguno eh mira ese tampoco me ha dado ninguno pero sea posible ahora debería estar full ya coño oh oh uno más oh y otra y ya está creo que ya está son siete ya está por si acaso mato a otro mira maravilloso alguno más que se viene se quiere venir alguno más ocho son dieciséis necesitas doce mínimo para dar esta y luego tendré cuatro para ir yo creo que tendré suficiente si no va a ser muy feo esto eh pero yo creo que tendré suficiente vale ya está me voy fantástico me voy me voy me voy ahora sí tengo doce creo once o doce once joder joder espérate oh uff uff dios madre mía este esqueleto ha sido joder no sé al final me van a quemar ha sido como el de last de last resort para ellos por dios vamos a hacer una cosa a ver si puedo esto con esto no no salgas no salgas métete vale vale ya está y ahora le pongo todo y en teoría no hay problema de los pequeñites que me ha dado una carga de estas muy bien no tío dame ender pearls ender pearls y esto que es otra poción de fuego de hecho me da de todo menos lo que yo quiero me ha dado dos pociones de fuego pero macho eeeh a ver cinco más guapetón que eres mi guapetón es que sí a ver te tiro todo vamos tío joder te he dado un montón de hierro hay de hierro de oro no puedes darme ni siquiera uno tío me da uno además puedo hacerme un portal si quiero tío me estás tomando el pego se me está riendo en mi cara tío el bicho este vamos a hacer el último intercambio y ahora sí que sí es que es muy es como comer pipas esto es muy vicioso tío estás ahí todo el rato uno más uno más uno más ha hecho de spawn no me digas más perfecto muy bien mira cuántos hay mira aquí coge coge tú también hostia me ha dado hierro estos dos me dan cosas distintas en serio tres me ha dado bueno está bien está bien este es bueno tío este da cosas buenas a ver chicos va os voy a dar aquí algo bueno mirad lo que tengo en las manos mirad lo que tengo do you see what I have in my hands boys 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 ¿dónde estáis? miráis un montón ahora no hay ninguno chicos aquí hay uno mira esto mira 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 ¿eres tú el bueno? dime que eres tú el bueno oh bueno y lo está bien y así me hago el arco bueno luego me daré el arco oh botas con el con el estas me las pondré después mira me las cambio por las botas que tengo se ha cogido mis se ha cogido mis se ha cogido mis botas de hierro y se las ha puesto pero será será de puto joder que asco tío bueno vamos a hacer una cosa ahora que tenemos que poner a hacer ahora stands de pociones stands de pociones lo que haremos será ir al ir al poblado y cogerme un tío de esos que me de enderpearls básicamente a ver si lo consigo debería ¿eso es un barco? ¿qué es eso? creo que es un barco no sé no se ve muy bien ¿qué es eso tío? ¿qué es que sé? ¿qué es que es este? random things oh esto nos puede ir bien y oh mira el delfín como me sigue hola chico tiene que estar aquí en este aquí en esta costa aquí por aquí estará vale tiene que estar aquí según el mapa del tesoro aquí se haya coño aquí se haya lo desconocido ¿eso es un cofre? no es una roca no se ve bien o puede que sí este oh fuck putos bichos ah ahora estos me dan por cudo tío que modo estos por dios a ver en lo que está vamos el puto tesoro tío no hombre no ahora un zombie no tírate ahógate ahógate transformate en ahogado un puto pequeñito no puede ser dios me veníte al agua ¿os gusta el agua? ¿qué les pasa a estos bichos? si matas a unos te te siguen más ¿o cómo va esto? ¿en serio se ha puesto uno en mi barca? ¿tengo uno en mi barca? ¡ay! me está dando ah muy bien muy bien me está dando mira ya me han me han desubicado de mi de mi misión principal que era encontrar el tesoro ah cago en la puta hitbox de mierda ven aquí ahora está lleno de bichos tío ¿más? ¿what? no te no te dejan no te what the fuck yo no sabía esto o sea si matas aunque los mates te van viniendo todo el rato yo no sabía que funcionaba así esto tío menuda mierda ¿no? de mecánica entonces ¿qué tienes que esperar? que se haga de día ya está tan fácil como esto si queréis duermo tengo 27 camas pero joder vamos a yo a lo mío el puto tesoro yo quiero el tesoro a ver el tesoro tiene que estar que es muy relativo todo esto tiene que estar aquí o sea no tiene más no sé tío me gusta mucho encontrar los tesoros me oriento fatal es que no es que no está aquí es que no está aquí no os metéis en medio luego os quejáis de que os golpeo tío es que es normal ¿qué queréis más? si os metéis en medio santo bendito tío imposible es que no no está no está aquí tampoco y es demasiado profundo esto es lo que os digo que demasiado profundo no puede estar tan profundo tiene que estar más a la vista está aquí está aquí aquí está debajo de todo esto o no oh dios joder me ha gustado puto tesoro dos cojones macho he picado todo menos menos el bloque que no dios vale a ver dos diamantes montón de hierro esto tnt me puede ir bien también siempre hay más o menos lo mismo poblado poblado hace un puto poblado ya me lo hago me lo hago con un poblado me lo hago con un poblado cuidado con estas frases que a veces menciono que se me escapan me lo hago con un poblado llevamos ya cinco años de relación con un poblado de tamaño mediano hostia la balú perfecto vamos a dormir no quiero no quiero problemas de bichos no quiero zombie de turno matando mis colegas ni el creeper ninja ni nada de eso eso es historia oh yes además es uno nuevo hemos encontrado tres poblados en lo que llevamos grabado me cago en la hostia que puta suerte hostia bueno esto me lo puedo cambiar tranquilamente esto es difícil pero hay que como encerrarlo de algún modo que no se quedan quietos ni queriendo tío quiero hacerte intercambios quédate quieto dónde va dónde va se va en busca de otro oficio ah vale entiendo vale pues vamos a hacerle el oficio que yo quiero que me hagas no sé si va a poder subir por si acaso vale ya tenemos el oficio listo ahora falta destruir el resto de oficios quedaos sin mierdas vale que vas a hacer ahora eh puto no te gusta eh te gusto eso eh vale vale pues ahora ahora es cuestión de vamos a hacer un cofre no ha caído donde yo no quería vale luego luego subo eh voy a dejar vamos a hacer falta uno vale ahora el plan es ir cogiendo madera vamos a ir haciendo palitos vamos a ir intercambiando dos palitos con este señor tan majete para hacer maragdas ya está no tengo más joder que rápido se me gastan tú putos palitos pues vamos a pillar más aquí con maragdas hacemos intercambios al tío ese y con intercambios al tío ese mierda pues conseguimos que suba de nivel y si sube de nivel llegará un momento al nivel máximo que tendrá las esmeraldas las pierdas las perlas de ender y con perlas de ender pues ya lo tenemos chicos ya estaría ya nos va a faltar solo pues ir al dien y matar al daguer va a ir a stronghold que este va a ser el otro desafío de lo que sería la serie entiendo yo mira como intenta escapar el reputo no vas a poder no vale este es el bueno oh yeah está tope happening con 3 me das 1 tía es un poco sí pero hostia es caro este pero bueno luego creo que el siguiente ya o el siguiente o dentro de dos ya tendremos el el buen trueque de las actualizations tú podías irte ahí en la cueva con el otro ¿no? estaría bastante bien si los tengo todos juntitos este hay que vigilarle que no se nos escape tampoco no creo que se escape pero tener cierto control estaría bien tenerlo un poco has caído en tu propia tampa no es muy listo vale espérate que no tengo más espacio hostia ya no me deja intercambiar más puta es verdad esto a veces pasa que se desbloquea y tengo que esperar un rato antes de que pueda activarse ah tío dime que ya está por favor dime que ya está dime que te puedo hacer ya todo todavía no me pongo a coger más madera y así ahorramos tiempo ¿qué tienes que hacer para que que pare para por dios para por favor no tengo esmeralds no es infinito o sea no es para siempre al cabo de un tiempo dejar de estarlo pero paciencia tío hostia o puede que sea porque estoy destruyendo sus pueblos puede ser que sea porque estoy destruyendo sus casas hostia claro puede que sí puede que sí que sea por eso porque he destruyendo sus casas no me jodas macho pero este también me pondría que no y no me pone nada hostia podría ser cuidado que podría ser podría ser podría ser que lo estuviese cagando yo sin darme cuenta es posible capaz soy no sé en fin si no si veo que tarda mucho me haré otro tengo otro aldeano por ahí me haré otro y haré intercambios con ese vale ¿estás listo por esto baby? ¿qué listo es? ¿qué listo es? soy listísimo soy una de las personas más inteligentes que han pisado el suelo del planeta tierra uy no 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 vale ¿8? o sea 8 en total vale claro pues voy a necesitar al menos 14 ¿no? tú eres bueno hostia hostia que tengo otro nivel ¿cómo anda? esto no me sirve porque se lo merece por desgraciado por reputo toma ya 9 venga va vamos a darle vamos a darle por ahí pues venga joder si me rompe el primero muy bien no soy un pro ya os he dicho así que no os hagáis ilusiones a ver vale sigue para adelante es que os lo he dicho tío os lo he dicho os lo he dicho os lo he dicho de momento hemos tenido un 20% 20% un 20% de 20 ¿cuánto es? es muy poco y ahora se hace de noche además todo el juego cuando me salgan esos bichos murciedos raros eso las mantarrayas esas me voy a liar a hostias ¿es esto de stronghold? es esto de aquí ¿no? hostia es esto de aquí es esto de aquí hemos llegado biches what? ¿desde cuándo spawnean? ah no deben de spawnear abajo han spawneado abajo y han salido aquí arriba a visitarme a saludar he dicho hey buenas ¿qué tal? uy que caras más largas uh fuck los bichos estos ah que asco dan siempre ¿por qué voy tan lento? what? vale estos son un enredo estos te la dían un montón mierda no hay salida cago en la puta ah ah dios coño no estás seguro en ningún momento mira los dos pequeñines a ver si fotan todos tío y se se rajan de ui ha llegado la época de la inquisición estás trape chavada vale esta es la que estaba antes espérate por aquí no he ido coño 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 que mal voy a perder voy a perder unas más y se me acaba todo el chollo santa maría esto se quema no sé ni por qué si ya no hay lava tío como se puede quemar que se queme todo vale tenemos el portal listo ya de hecho ya está esto es la recta final chicos aquí se decide todo aquí se decide si ganamos o si perdemos my body is ready boys vamos allá vamos allá coño oh estamos in perfecto vale pues el objetivo inicial es romper lo que serían las 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 de siempre las de estas de la torreta de las torres o sea los los núcleos que dan que dan vida al bicho este si salgo porque por dios y este va a ser mi spear run mi spear run si gano que no las tengo todas conmigo pero bueno dios pero madre mía si estamos ahora ahora empezamos a salir joder estamos en una punta tú madre mía que puntería tú ni queriendo oh casi le doy eh oh puta perfecto pues el dragón sigue unas mecánicas relativamente sencillas que son básicamente joder son básicamente tirar unas bombas y se va veis las bombas y y se va poniendo en el suelo vale uh fuck vale eso lo quedan cuantos quedan ya tío es raro este bien eh es bastante extraño tío verdad el plan es nos pillamos aquí este creo que está destruido ya oh fuck vale no quiere que suba o que pasa no quiere que suba oh fuck no a todo poblado no puede ser otro poblado no puede ser no puede ser que no venza el dragón y encuentre solo poblados tío en fin no era por aquí está claro he muerto en fin va que carajos todavía no he dicho mi última palabra y de hecho dios nos ha dado aquí un recurso que es este otro nuevo poblado el cuarto que encontramos es esto es esto espera que no veo un cagarro es esto es esto es esto es esto es esto vale estamos ya estamos in entonces era un poco intuitivo cuando llegabas porque coño oh fuck es que morimos es aquí es aquí oh oh hostia puta que susto madre que me pario hostia puta que susto al final oh vale ya está ahora si morimos al menos estamos aquí tío estamos dentro estamos in we are in no tengo mesa de gasteo y esto es súper útil tío vale ahora esto de cosas debería poderlas coger sin necesidad de nada no puedo cogerlo todo porque ah de escudo de escudo de escudo vale las botas las botas las botas vale ya está vale estamos estamos in estamos in a ver la espada esto podemos tirarlo uy el cubo el cubo el cubo muy importante el cubo tío sin el cubo no somos nada vale entonces esto no por cubo no puedes tirarlo aquí pues no tío si te he visto mierda me atacan dos me cago en venid cabrones quieres jugar joder 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 cago en la puta los putos ender ah no me ha matado la magia de ender dragon vale esto la espada bloques vale y el cubo vale uy esmeraldas vale vuelvo a tener todo otra vez a ver puto dragón de dos huevámenes dios vale perfecto vale quien queda queda esta voy a hacer voy a hacer una cosa ahora madre mía oh que te den es que si si realmente si tienes tiempo o sea si tienes suficiente altura si te tiras suficientemente alto te da más o menos tiempo de de mentalizarte y de ponerlo bien pero el último vídeo fue como una distancia muy pequeña tío fue muy raro todo y por eso mismo no no conseguí uff not today perfecto vale uno menos solo me quedan siete mil ahí llegado me cago en no estoy dando no estoy dando y me quedan cuantos me quedan eh underpearl oh esto me viene de perlas tío nunca mejor dicho porque es una perla de under coño vale 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 que es lo que te da power vale esa ya está todo queda esa la que te da power power to the people quita es difícil de dar no 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 puedo tío vale plan B plan B es subirse no me va a gustar el plan B el plan B es subirse a otra columna joder macho es que no le doy da igual vamos a subirnos me voy a arrepentir pero bueno fuck madre mía tío tengo underpearl tengo underpearl espérate mierda y esto pega unas hostias tío hace un daño esto no otra vez no uff veis estas caídas así tontas son las peores las de gran altura más o menos las puedes solventar pero estas tontas que va tío a ver en serio solo te queda ese el alto tío solo te queda ese tengo que hacerlo por cojones macho por cojones desde aquí mira ya casi le he dado ahora no no a ti no te quiero dar lo he destruido lo he destruido lo he destruido lo he destruido ya está ya está ¿no? ya no queda nada más puedo ¿puedo matar el dragón de una vez? por favor para el punto es esperar que 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 se ponga en medio mira se va a poner se va a poner se pone ahora se pone ahora se pone ahora oh fuck puta uy del pel vale ahora esto no sé cómo era creo que era como algo así madre mía no me ha salido muy bien es que quería poner un bloque antes quería poner un bloque espera espera que puedo ah wow dios que puto reflejos nen bueno en fin pues hay que ir debilitándole ah no le afectan las flechas en este modo muy bien ah puta a ver esto tengo que pensarlo mejor eh creo que se hacían aquí como una pasarela si lo hago si lo preparo me va me va a funcionar vamos a prepararlo vale vamos a prepararlo a ver si si cuando se vuelva a poner funciona aunque claro no sé en qué dirección se va a poner mira se pone se pone se pone se pone claro se ha puesto ya lo que ves no dios ven aquí puto ven aquí venid dragona dragona madre mía le estoy dando todo el rato ahora no es cuestión de tiempo estás muerta estás muerta chica ya me estás dando tu tu evamen espérate estás muertísima un puto enerman tío en serio que que ha gustado esta agua o que porque se me enfadan los enderman sin razón tío no entiendo putos bichos menuda especie que a veces puede ser que dispares una ya otro 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 se me enfada puta especie están aquí para servir al dragón y aún así se enfadan con él se enfadan con la dragona y se enfadan con ella vale esto es lo jodido que es un asco con tnt se puede hacer también podemos probar de meterle tnt meterle tnt cuando esté aquí debajo espera 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 troleamos el dragón un poco que un poco a ver no hemos hecho no hemos hecho el gran daño pero un poco sí hasta media vida tío en cuestión es de evitarle ven aquí puto reputa esto pega una de hostia o sea hace un daño esto que flipas las bolas estas el daño de recoil este que hacen y con este aliento en teoría puedes cogerlo y hacer como no sé que puedes hacer con él puedes como invocar otra vez el dragón o algo así creo para volverlo a luchar si te apetece vamos nen y ahora bueno creo que otra más de estas pues ya lo mato ahora ¿lo mato ahora? no todavía no otra más de estas ya lo mato mientras se debilita un poco las flechas ah le he dado en serio a ven aquí tío ya te tengo le tengo eh no me lo puedo creer estoy venciendo el dragón se va a poner se va a poner lo voy a dejar lo voy a dejar oh que hijo puta con la mano con el puño toma con el puño con el puño ¿había matado el dragón con el puño? hay nadie todavía cuidado estoy aquí no solo soy un speedrunner increíble tiempo máximo ahora veremos el tiempo del mundo cuando he estado jugando en total que es básicamente lo que habéis visto o sea tampoco he hecho mal o sea nivel 70 ¿no? ¿llegabas? o casi casi oh yeah hemos vencido tío así que nada más hasta aquí pues el vídeo me he pasado el dragón en survival en dificultad normal estaba en normal no estaba en difícil pero bueno en difícil ya veremos nada y dicho esto pues como siempre nos vemos vale hasta la próxima ¡Hasta la próxima!